Sin duda alguna sabrán que hay muchos programas para cotizar en la construcción y esto es lo que nos pregunta el señor James Howlett, no sé si así se llama, dice hola Arqui me podría decir cuál es la diferencia entre utilizar Excel, Neodata y Project me interesa adquirir su hoja de Excel, yo saben que yo tengo una hoja de Excel donde les doy costos y precios unitarios como este de cuánto cuesta construir una cochera, pero hay muchos más programas, pues bien en este vídeo vamos a hablar de todos esos programas que nosotros los profesionales de la construcción utilizamos para cotizar y darles los a ustedes cuánto cuesta construir un muro, una casa, etcétera, 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 así que suscríbanse al canal porque si ustedes tienen una pregunta y la pregunta es muy buena, llámame atención, pues aquí les vamos a dar respuesta, pero no les van a avisar, así que póngale a la campanita, ya saben. Planos constructivos ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal constructores? ¿Cómo están? Yo soy el arquitecto José Arroyo y bueno, estos planos constructivos donde ponemos la arquitectura a su alcance, parte de ponerles, darles precios de obra y de construcción porque pues algo que se sabe es que los que menos tienen son los que más necesitan la arquitectura y hablando de programas, pues sí, no voy a dejar de evitar decirles y recomendarles el programa Project Pro en donde pues ustedes ya van a ser más profesionalones, quieren poner una empresita, ya sea de de soldadores, de pues de construcción mínimo chiquito, pues la verdad es que este programa les ayuda a formalizar todo, es un software especializado en construcción, arriba pueden encontrar como su página web y abajo en la descripción también se las voy a poner y pues esto les ayuda también a llevar un control de gastos, etcétera, 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 pero vamos a hablar de los demás programas que existen de construcción y el primero que me comenta aquí el señor James, si me dice que se llama James, bueno, el chiste es que es excedente, yo por qué les pongo Excel, yo no uso Excel, pero todo mundo sabe usar Excel, ese nos lo enseñan en México en la secundaria y me atrevo a decir que a lo mejor ya también ya lo enseñan en primaria, en sexto de primaria, entonces pues este programa yo lo uso porque todo mundo lo usa, todo mundo tiene Excel, lo encuentras luego, luego, yo bien, me encantaría ponerles los análisis de precios unitarios en Neodata, pero este programa cuesta chavos y no cuesta tres pesos, entonces pues Excel lo manejan todos, 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 el problema con Excel es que es un show así, por ejemplo, yo tengo que hacer todo esto, me tarde un montón de tiempo porque tienes que ir de aquí, no, entonces primero tengo que hacer una hoja, si ustedes quieren empezar en cero en Excel, se van a tardar, cantidad horroral de tiempo y luego tienen que hacer los básicos que son cada cuadrilla, las cuadrillas son las cantidades de personas, de oficial aluminero, cabo de oficios, que incluye, luego los básicos que como es el mortero, que el cemento, que el concreto, que las lechadas, que la mezcla de yeso, que el acero de refuerzo, en cimentación, no, bueno, todo, y luego de ahí, porque son costos compuestos, entonces para sacar el aplanado de yeso, pues ya primero tuve que haber salido, sacado el costo de la cuadrilla, luego el costo de la mezcla de yeso, cemento, agua, herramienta, menor, andamios, etcétera, etcétera, ¿de dónde salen esos chingados números? Les voy a decir de dónde salen, eso es muy básico en las, en los tiempos de mi abuelito, bueno, pues salían, esto, no lo ponen a nosotros, a los arquitectos, porque como el Excel, pues prácticamente casi todo mundo lo tiene, lo sacamos de libros como este, aquí en México se conoce como el de Suárez Salazar, y otro que esta maravilla me la encontré en el Tianguis, es el Plazola, es una de las tantas biblias de arquitectura, y pues me salió baratísimo en el Tianguis, me salió en ese tiempo como en 100 pesos, lo tenía arrumbado, y aquí vienen los famosos análisis de precios unitarios, aquí te van diciendo todo, entonces salen de ahí, o salen de Neodata, salen de otras cosas, entonces Excel, pues, este, todo mundo lo maneja, el que, todo mundo le entiende, ¿no? Entonces yo me meto aquí, y ahí les va la principal, por ejemplo, yo voy a hacer ahorita el de la casa de Infonavit, esta que les he estado platicando, y que se las cuento, y que todo, este, si yo quiero agarrar y trazo y nivelación manual, eso siempre está excavación a carreo, pero por ejemplo, si lleva una zapata aislada de 90 por 90, pues, y a lo mejor, no, pues no lleva esa zapata, tengo que hacer todo, un concepto nuevo aquí, tengo que, o sea, tengo que hacer un montón de trabajo, a ver, vámonos al Zoclo, ¿dónde están? Porque para empezar yo, a mí me gusta tener todo ordenadito, aplanado, siempre me lo hacen, entonces me voy a lo que son las zapatas, rampa para escalera, los aceros, entonces, vean todo lo que me estoy tardando, nada más en buscar dónde van las zapatas, y ahí no acaba todo el show, o sea, ese es un tema, que, que muchas veces por eso hago así, que el paquete caso, paquete cuarto, ¿por qué? Porque todo el mundo construye en cuartos, entonces, ese es algo, ya después haré que el cuarto es 5x5, que es lo que es, espérense, espérense, suscríbanse al canal y denle a la campanita para que tengan todo eso, entonces, tras de nivelación, ya, pues, me pasé por andar en la boba, entonces, relleno, 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 demolición, aquí están las diferentes zapatas, o sea, si yo voy a meter una zapata nueva, pues, tengo que llegar aquí, insertar, le inserto, pues, un montón de conceptos, bla, 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 y luego tengo que irme acá, y, por ejemplo, aquí, le tomé de partidas, bueno, pues, tengo que borrarlo, y luego tengo que agarrar el precio de acá de partidas, bla, bla, y ahora sí, ya, después de que cuantifique, ya lo saco, es una reverenda lata, entonces, Excel, ¿a quién se lo recomiendo? pues, al que es estudiante, que muchas veces van a tener que copiarlos de aquí, si quieren descargarlo, abajo en la descripción se los dejo, y por el costo de una coca, y ya lo ajustan, y, bueno, pues, ya tienen diferentes, que para un cuarto, que para una cochera, si le mueven aquí a las flechitas, en la parte de abajo, que, por cierto, yo les pongo el Excel, así grandote, hay gente que le gusta trabajar así en Excel, la verdad es que a mí me gusta trabajarlo, pues, así, así lo veo yo, pero cada quien, ¿no? o sea, le ponen control y la ruedita al mouse, y ahí se mueve, ¿no? pero la verdad es que, pues, ahí encuentran muchas opciones, planta alta, ya hice uno de una, de una casa, pero no me gustó, entonces, lo voy a actualizar, de hecho, ya están actualizados los plechitas 2022, en la zona centro, busqué una de las ciudades más céntricas, León, Guanajuato, se me hace como lo más al centro, y, pues, no está tan caro como, por ejemplo, Querétaro, que está más entrado todavía, entonces, ahí está, ¿no? Excel es eso, es una lata y cuando lo dominas, pues, no está, pues, sí, pero tardas mucho, entonces, por eso se inventaron estos programas que se llaman Neodata, Neodata cuesta y cuesta caro, ¿por qué? porque esto lo usamos los que concursamos en, hacemos concursos de precios unitarios, ¿por qué? porque te ahorro un tiempo, si, por ejemplo, yo agarro, ah, voy a hacer una obra con pilotes, pues, me meto a los pilotes o simplemente le pongo aquí, no sé, losa, agarra y de volada me empieza a buscar las losas, ¿no? aquí en la constru base, estructura, y obvio, obvio, no, 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 no se crean que es tan fácil, ¿no? por ejemplo, aquí, demolición de losa, ¿no? pues, no estoy buscando demolición de losa, en cambio, si me pongo aquí en estructura, pues, ya me va a dar estructura de concreto, estructura metálica, y aquí ya le doy clic, y ya, siembra en traves, ¿no? pues, esa no la quiero, ¿no? quiero losas, aquí está losas, a ver, ¿qué tipo de losa? losa de 2 centímetros de espesor, y hay que leer, obviamente, pero ya nada más, por ejemplo, que me gustó esta losa cero, sección 4, calibre 22, pues, ya nada más la abro, y suponiendo que este es mi presupuesto, ah, caray, bueno, se pone un poquito rebelde, ya, ya la abrió, entonces Castillo, no, chihuahua, yo te dije que quería ver las losas, ahí está, ya me la abrió, miren, se tardó un ratito, entonces aquí ya viene todo esto desglosado, es una chulada, porque Neodata, y hay otro muy parecido que se llama Opus, hay uno, creo que es, ¿dónde es ese otro? es colombiano, Cuercusoft, que antes te lo ofrecían gratis, miren, ya, ¿no? ya te cobran, ya te dicen, después de tanto tiempo, te la pelas, y ya no lo vas a usar, Neodata tiene otra función, que se llama, tú lo usas, y, pues, mientras no le metas 1500 conceptos, pues, tú lo sigues usando, ¿no? y, ¿por qué? porque es como la droga, te la dan para que la pruebes, y ya se te gustó, pues, ya te ensalzas, pero sí, si quieres usarlo, pues, ya nada más agarras y le pones en, a ver, perdón, no, estaba acá, entonces, tú le pones ahí, ¿no? pues, me gustó ese, te va a agregar los conceptos a tu presupuesto, se tarda un ratito, pero ya tienes, los a cero, entonces, todo, todo lo que tú tengas, todo lo que le quieras agregar, ahí lo pones, y no nada más se queda en eso, si, por ejemplo, porque es algo que les dijo, los presupuestos no están rígidos, entonces, no, pues, tú te puedes meter aquí, ya vean que ya me tardó, me puse a picarle al loco por desesperado, entonces, tú puedes aquí hasta cambiarle de una vez el, el alambre, el costo del alambre, y si se lo pones que está, ¿no? pues, que está en 22 pesotes, todos los conceptos se van a cambiar en automático, no te tienes que ir a una hoja especial de, de materiales para que te lo cambie, aunque si quieres te puedes cambiar, los puedes cambiar aquí en materiales, en magno de obra, en maquinaria, todo te viene desglosadito, entonces, trabajar con Nodata es una belleza, pero cuesta, y la verdad es que, les voy a decir una cosa, esto, si son una constructora grande, estoy hablando de más de mil dólares, que es lo que cuesta, más o menos mil dólares, entonces, si ustedes tienen una constructora que, que recibe mucho, porque aparte les da desglose de materiales, les dice todo, entonces, es una belleza trabajar con esta maravilla, pero el tema es que esta, ¿cuáles son los contras? cuesta, hay que tener un conocimiento, muy específico, de costos y precios unitarios, para agarrarle la onda, no es así como que, ay, estoy recién egresada, y luego, 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 le voy a agarrar, no, este no, la verdad es que, si les va a costar trabajo, y pues, es, meterle un poquito de tiempo, para aprenderlo, hay otro igual, que se llama Opus, es más o menos lo mismo, hay quienes dicen que Opus, está como más, más noble, o sea, todavía te simplifica, más trabajo, y este, y el Quercus of, y hay muchos de este estilo, porque, lo que es Excel, y luego está este estilo, y luego está el tercer estilo, de programas, de cotizar, que es el que yo le llamaría, pues sí, los que, como el que nos patrocina, que es Project Pro, Project Pro ya lo maneja un tutorial, aquí en el canal, en donde, pues está bien sencillo, de explicar, la verdad es que, en cuanto a facilidad, de conocerlo, está así como, como Excel, la verdad está bien papita, de entenderlo, métanse a este tutorial, una herramienta muy útil, para cuando quieras iniciar, tu propia constructora, y bueno, pues que me disculpen los señores, de Project Pro, pero les voy a decir la neta, la neta con este programa, este programa está hecho, en Estados Unidos, y el tema está, en que no te vienen, esas bases de datos, que te vienen precargadas, en el data, es muy similar al Excel, pero el Excel, es como del año del caldo, este programa está muy fregón, pero no te vienen, todas estas bases de datos, precargadas, que tenemos que sacar, de aquí, o del neodata, tú puedes, pero aparte, tiene muchas, 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 muchos pros, yo se lo recomiendo, mucho a personas, que tienen, que son terraceros, que están especializadísimos, que se dedican a la construcción, pero de terracerías, nada más, o de soldadura, de estructura, inclusive, para obra eléctrica, o sea, que están súper, especializados en algo, que puros muros, que pura no sé qué, este programa está muy bueno, porque aparte, no sólo sacas costos, entonces, si tú quieres hacer, cómo se llama, Project Pro, pues vas a tener que pasar, todas tus bases de datos, de cuánto cuestan las cosas, pero una vez que las tengas, pues ya es bien fácil, cómo te mueves, ahí está su servidor, ahí lo ven, y te dice, más o menos, les explico, cómo vayan haciendo, todo su recuento de gastos, de bla, 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 y qué ventaja tiene, Project Pro, pues Project Pro, la súper ventajota, que tiene, es que a diferencia, de Neodata, Neodata tiene, un apartado, para hacer estimaciones, que son estimaciones, cómo van a cobrar, si ustedes van a hacer Excel, yo aquí no estoy poniendo, un formato de estimaciones, esto es un formato, de presupuesto, lo que va a costar, la estimación, para los que no se dedican, a la construcción, es cómo cobramos nosotros, ya después llegamos, y decimos, mira, pues decimos, decimos, dije, entonces, no, pues sabes que, el trazo y nivelación, nada más hice ahorita, 13 metros, y de demolición, de concreto, todavía no he demolido, y tú vas, y ya, ya cobras, Neodata si trae eso, en Excel, te la tienes que chutar, y en el caso, de estos señores, de Project Pro, es una, están años luz, de Neodata, estos señores, ya, te lo manejan por correo, tú lo mandas, se ve súper formal, no tienes que hacer contratos, porque has de cuenta, que el programa, ya, del mismo presupuesto, que tú mandas, ya trae el contrato, entonces, tú lo firmas, y se lo, y te lo firme el cliente, y luego, aparte, lleva seguimiento, de ventas, de los clientes, es una belleza, la verdad, es que es una chulada, este, este programa, para cuando ustedes, ya tienen una constructora, yo le diría, que de chica, a grandota, porque tienen, varios planes, o sea, si ustedes son una constructora, grande, ya tienen sus bases de datos, yo les diría, que a lo mejor, consigan una base, de datos, de, de varios costos, y precios unitarios, como quiera, yo voy a ir actualizando, esta, la que, la que yo les pongo en Excel, y esa misma, pueden usar acá, la pasan, la traspasan a, a Project Pro, y de volada, y este, y ya esa misma, la usan para cambiar, porque realmente, si es muy noble, es muy fácil, y si no, los señores de Project Pro, están comprometidísimos, a ayudarles, si ustedes no entienden algo, si no saben, cómo hacerle, vean como, por ejemplo, yo en este ejemplo, pues estoy tomando, todas las bases de datos, de aquí, de Excel, y así, y ya después, ustedes nada más, con que le pongan así, con que le escriban, soy medio mocho, ya iba a decir, typear, este, se las va a dar, entonces, esa es una, super ventaja, que, que les van a encontrar aquí, se van a ahorrar contratos, seguimiento de clientes, y de ventas, cuánto, están gastando, de, sí, o sea, literal, porque hay algo que siempre les he dicho, el mayor talón de Aquiles, de la obra, de los constructores, de los arquitectos, es tener un montón de éxito, porque mientras más obras tienes, desgraciadamente, la mayoría de los arquitectos, somos autoempleados, entonces, al ser autoempleados, pues, tenemos que hacer todo, y al hacer todo, pues a veces, nos cuesta mucho trabajo, dar seguimientos, y esto les va a simplificar, la, el trabajo horrores, entonces, la verdad es que, sí, hay, hay muchos temas, y este, por ejemplo, Neodata, les puede ahorrar un montón de temas, pero desgraciadamente, o sea, yo siento que este es mucho más rápido, para, para presupuestar, que Project Pro, pero sí necesitas, mucho tiempo, para aprenderlo, y este, y dos, por ejemplo, trae detalles, a diferencia de, por ejemplo, este que es un librote, vean, trae un, vean lo grueso que está, o sea, mi jeta, y el grueso del libro, y aún así, les faltan, este, conceptos, por ejemplo, los castillos ahogados, pues como este libro ya es viejón, pues no trae castillos ahogados, no trae que, lo que es lo en Santa Fe, o como se llama, el, el tabique este de Vintex, se me olvidó, eh, y fíjense que tengo, tengo hasta varios, porque les quiero hacer un video sobre, los diferentes tipos de ladrilla, y los diferentes tipos de costos, se me olvidó el, ah, como se llama, vinilosa, bueno, chiste es que, hay muchos conceptos, que vienen aquí, que no vienen acá, y, que poco a poco, tienes que ir explorando, entonces, obviamente, siempre les digo, en todos los programas, tú puedes ajustar tus rendimientos, que, que cada quien tiene rendimientos diferentes, clientes, y, esas son las principales diferencias, entre los diferentes tipos, de programas, que se manejan, entonces, por ejemplo, de hecho, hace un tiempo, estaba promocionando, el, el software de otro tío, que se llama Constructo, pero a diferencia, por ejemplo, de Project Pro, el de Constructo de mi tío, no te, no te hace presupuestos, no te lleva, esa formalidad con el cliente, no te hace un CRM, un CRM es un programa, que hace seguimiento de clientes, este no lo, el de mi tío no lo tiene, entonces, si está más completo Project Pro, y, y por ejemplo, este Neodata, no tiene el seguimiento, pero, y sobre todo, si son, es para empresas grandes, o, o, o que tú te dediques a hacer, muchos, muchos concursos de obra, mientras que Excel, es, pues, es el que todos se llevan, pero, tienes cantidades de tiempo monumentales, con esta maravilla, eh, la verdad es que si, si, ya cuando manejas otro, otro tipo de programas, que no son Excel, dices, no, no manches, cuánto tiempo, y se los digo yo, que me dedico a hacer videos, cuando me piden un, un video, y que se los explique, y luego me da un coraje, porque, pues, se hacen bolas, no, y este 4,950, de dónde viene, no, y así, entonces, este, se los dejo de tarea, chequenlo, esas son las diferencias principales, y si, hay, hay más, pero ya no me quiero extender en el video, la verdad es que, ahí está, se los dejo, chequenlo, sé que hay más programas, pero yo le llamo los tres tipos de programas, el Excel, que todos conocen, el Neodata, Quercosoft, Opus, etcétera, que es para empresas concursantes, que hacen muchas licitaciones, pero que son carones, porque creen que son constructoras grandes, que tienen mucho varo, y, les digo, porque, pues, luego también se lo quieren meter a una retroexcavadora, o sea, también esa lana la tienen que ver, ¿no? Y está este de Project Pro, que, pues, la verdad no está tan caro, tiene precios muy accesibles, abajo en la descripción les dejo una liga, para que lo descarguen, que lo prueben, y, bueno, por mi parte es todo, si quieren algún proyecto, también abajo en la descripción les dejo mis datos de contacto, si ustedes están buscando una varilla fregona, piásanos, nos patrocina, y también les dejo su liga para que los conozcan, ahí nos hemos ido con ellos a su planta y su empresa, y, bueno, pues yo soy el arquitecto de su desarrollo, y nos estamos viendo, hasta luego. ¡Gracias!